Amai e Farenida, consumi, Maria Magre, conozco, stagge. 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 Ay, sing a song along the way Sama imparerina, con la salud Mariana de Codó, costaige Sing a song Demeando a cariño, con la salud Sama imparerina, con la salud Mariana de Codó, costaige Sama imparerina, con la salud Mariana de Codó, costaige Sama imparerina, con la salud Mariana de Codó, costaige Sama imparerina, con la salud Mariana de Codó, costaige Mariana de Codó, costaige Mariana de Codó, costaiguerina Mariana de Codó Sama imparerina, con la salud